Si quieres desarrollar tu poder personal y conocer mejor a las personas, ten en cuenta la ley de correspondencia. ¿De qué se trata? En la vida nada es bueno ni malo, simplemente es correspondiente. Les pongo un ejemplo muy sencillo. Miren, estos helechos que tengo atrás, esta varita es un helecho que pesó redondito, así como si fuera un fetito, y empieza a desarrollarse, se hace una vara y luego se hace una hoja gigantesca que luego tengo que podarla. A eso se le llama un fractal, o sea, toda la información que está en ese caracolito se desarrolla y se expande y se manifiesta en la hoja. Esa fuerza misteriosa impulsa todo en la vida y ese pequeño caracolito lo podemos ver repetido miles de veces en la naturaleza. Es un fractal que se desarrolla en grande. Las mismas propiedades que tiene lo chiquito lo tiene en lo grande. Los seres humanos en el ADN tenemos nuestro fractal. En esa microestructura viene toda la información de nuestro cuerpo. Podríamos afirmar que así como se muestra en lo chico, se va a mostrar en lo grande. ¿Y por qué te platico esto? Porque esta misma ley de correspondencia se aplica a las personas. Por ejemplo, una persona que es codo al dejar la propina, será codo en el amor, en el desempeño, en su trabajo, en su crecimiento espiritual. En fin, algún pequeño detalle me refleja mucho de su personalidad. O bien, la bolsa en desorden por completo de una mujer, que a veces es la mía, es el reflejo quizás de cómo están sus cajones o cómo está su mente también. Esta sabiduría la encontramos en el libro escrito hace 3.000 años que se llama El Kivalión. Y la ley de correspondencia es una de sus leyes. Como es arriba, es abajo. Como es adentro, es afuera. Es decir, todo nuestro exterior no es más que un reflejo de nuestro interior. Tan sencillo como lo que forjamos en el corazón, recibimos en la vida. Podríamos decir en este caso que el mundo es un juego de espejos. Lo que yo mando es lo que recibo. Por otro lado, se puede aplicar también a la salud. Si yo cuido mi salud en lo pequeño, lo tendré en lo grande. Ahora, algo muy importante es observar cómo trata una persona a alguien que le sirve una taza de café. Así como trata esa persona, es una radiografía de cómo es en general en lo grande. Siempre hay correspondencia. Si cuidamos un amigo en lo pequeño, cuidaremos la amistad en lo grande. Mente sana, cuidar mi pensamiento pequeño se reflejará en un cuerpo sano. Y eso lo sabemos desde hace mucho. Al igual que si cuidas tu arreglo en lo chiquito, cuidarás de tu presencia en lo grande. Así que lo que creas en el corazón, lo creas en la vida. Y si queremos hacer este mundo mejor, ya sabemos por dónde empezar. En lo más pequeño, que somos nosotros mismos. Porque no hay nada bueno ni malo. Simplemente es correspondiente. Gracias. Los leo. Bye.